Tenemos que hablar del Festival de Cine de San Sebastián porque tenemos sorpresita, bueno, qué sorpresita, un sorpresón. Este sábado 30 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia, el director de fotografía Eric Messersmith presentará la nueva y esperadísima película de David Fincher The Killer, como la película sorpresa de esta edición número 71 del festival. Esta categoría o película sorpresa es una tradición en el Festival de Cine de San Sebastián, que si bien se perdió durante algunos años, se recuperó en el 2019 y este año la ganadora es The Killer de David Fincher. Así que buenas noticias para los fans del director y bueno, también del actor si te gusta Michael Fassbender. Tras su paso por Venecia, The Killer se va a poder ver en el Teatro Victoria Eugenia el sábado 30 de septiembre a las 7 de la tarde. También habrá otro pase a las 8 y media de la mañana y asimismo se podrá ver en el Teatro Principal a la 1 de la tarde. Y ahora hablamos de una proyección que hubo ayer, la nueva película de Isabel Coiset, Un amor, adaptación de la novela de Sara Mesa. Una película que ha dividido a público y crítica. Estos primeros la han alabado y aplaudido y los críticos han sido, al menos un poco, más duros con ella. Aunque, en palabras del propio director del Festival de Cine de San Sebastián, él ha dicho que opina que es la mejor película de la filmografía de Isabel Coiset, al menos hasta la fecha. Lo que sí está claro es que Laia Costa y Hobbies que us querían brillan con luz propia en pantalla. Así que nada, seguimos con el festival, con la fiesta del cine y te recuerdo que si no quieres perderte nada, con darle a seguir a esta cuenta estarás enterado de todo lo que vaya sucediendo en el Festival de Cine de San Sebastián. Que te recuerdo que aquí solo se habla de cine.